La mano que está detrás de la construcción de la Mega Plaza Encuentro Oceanía, en la colonia Moctezuma II Sección, a escasos minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, lleva hasta la empresa Pulso Inmobiliario. Propiedad de los hermanos Salomón y Moisés Cancajiambe, se trata de una firma de gran peso dentro del sector inmobiliario pues su negocio va desde los desarrollos comerciales hasta los parques industriales, pasando por corporativos, hoteles y residenciales. Entre sus desarrollos destacan la Torre Manacar, en Insurgentes Sur y Río Mixcoac, la cual también se vio envuelta en polémica ya que su construcción se dio a la par de un deprimido vehicular en este cruce, por lo que vecinos acusaron que la obra vial era en beneficio del edificio. También están los edificios corporativos en Paseo de la Reforma, el corredor de oficinas más importante de la Ciudad de México, como la Torre New York Life y la Mapre, ubicadas en dos de las principales glorietas, la del Ángel de la Independencia y La Palma. Asimismo tiene participación activa en el sector hotelero, en marzo de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto acudió a la inauguración del Secret Sports Los Cabos Resort, en Baja California Sur, el cual tuvo una inversión de 160 millones de dólares. En 2016 fue el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el que acudió a la inauguración del Bradley River a Cancún, en Puerto Morelos, Quintana Roo, el complejo tiene un concepto de diversión, y fiesta al estilo Las Vegas, y tuvo una inversión de 150 millones de dólares. El mes pasado Luzos del Siglo Público una investigación en la que informó que Pulso Inmobiliario se benefició del remate del último predio de propiedad federal en Playa Delfines, en Cancún Quintana Roo, por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La megaplaza Encuentro Oceanía, asentada en los terrenos de una antigua fábrica de Mave, tiene una ubicación privilegiada, está a un costado de la estación Romero Rubio de la línea B del metro, y a escasos pocos minutos del AIG, y de la terminal de autobuses de pasajeros de oriente. Se trata de un Lifestiles Center que tendrá 72 mil metros cuadrados de construcción. La edificación de esta megaplaza ya generó incluso una denuncia ciudadana, ingresada el 3 de julio ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAUT, por el ruido y vibraciones derivado de la construcción de un centro comercial. Expediente es el PAUT 2018-2596-1093.